Y... what up guys, gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Sheen Number 2, en esta ocasión con un capítulo a medias de Academia Z, ya que no habrá comparación, solo el resultado de por qué esta es la mejor superalma del juego. Muy bien, comencemos por explicar de dónde saco dicha afirmación, y también aclarar que esta superalma cumple con lo que dice la minatoria, pero a un alto precio, y que el término la mejor superalma entre comillas, también depende de tu estilo de juego. Con esto aclarado, la superalma en cuestión es, tengo un suministro de energía ilimitado, que pertenece al número 17 y se compra en la tienda de medallas TP. Y digo que es la mejor, porque como lo dice su nombre, de verdad te da un suministro de ki ilimitado. No importa cuánto ki gastes, el mismo seguirá fluyendo a un ritmo desmedido. Incluso cuando estás gastando ki, por esto mismo, transformaciones como el Blue o el Revolution se vuelven infinitas, ya que no solo anula el drenado de su ki, también te sigue generando ki, contrarrestando por completo la debilidad de dichas transformaciones. Si la sumas con meditación o alguna otra de refuerzo que te brinde más ki, prácticamente obtienes una barra por segundo. Pero no todo es miel sobre ojuelas, gente. Ya que si bien su regeneración de ki es increíble en comparación con otras superalmas como hora de una siesta, es hora de que comience el experimento, entre otras del mismo estilo, también anulará tu daño un 50% en ataques especiales y definitivos, ya sean de ráfaga de ki o super golpes. Y podrías pensar, bueno, no contaré esto con el Blue Evolution que suma un 35% de daño, pero no. ¿O sí? Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal, donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Bueno, aquí pasa una cosa muy curiosa y es que si bien la superalma te quita un 50% de daño, al sumarle el 35% del Blue Evolution, esto no hace que el desgaste sea del 15%. Se acerca, pero no. Aquí el Shinoverse ocupa la jerarquía de operaciones, que es multiplicación, división, suma y resta. Dejemos de lado la multiplicación y resta. Centrémonos en la división y suma, ya que son las que Shinoverse ocupa. Si nuestro estado base es de 8,372, a la hora de dividirlo al 50%, se convierte en 4,185. Pero a la hora de sumarle el 35% del Blue Evolution, este no sube a 5,650. Sube hasta el 7,115. ¿Por qué? Por la misma jerarquía, la cual si bien primero hace la división y luego la suma, las hace pensando en el estado base original. Es decir, nos sumará el 35% original de 8,372, no el de 4,185. Por lo cual, si bien no contrarresta del todo la debilidad de la Superalma, sí la compensa bastante. Aunque hay una transformación que me gusta más. Para esta Superalma, mi clásico Dios Rojo. Ya que el combo básico no se ve afectado por la Superalma, y el Dios Rojo aumenta únicamente el combo base. Por ende, esta Superalma no le afectará más de lo que ya afecta usándola normalmente. Pero sí te dará el Ki ilimitado. En conclusión, dependiendo de tu estilo de juego, el cual puede no depender en absoluto del Ki, esta es la Superalma definitiva para regenerar Ki, ya que lo hace de forma ilimitada, contrarrestando el drenado de las formas Blue, y combinando excelente con transformaciones como el Dios Rojo, el Ultricito o hasta el Beast. Aunque a esta última sí le pueden partir la madre muy feo al quitarle tanto daño. Sin más, espero este pequeño capítulo de Academia Z les haya gustado. Yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima. Pero antes de irme quisiera agradecerle especialmente a Ring y Dreyfus1529 por unirse como miembros al canal. Recuerden que ya están disponibles las membresías del canal, y para salir en los videos y hacerles mención, unanse a los miembros. Solamente cuesta 10 pesitos al mes o medio dólar al mes. Ahora sí, me despido, les dejo el ending. ¡Suscríbete al canal!